Y también un día como hoy se inauguraba el Teatro Ópera de Buenos Aires. ¿Sabés qué pensaba, Bunda? Esa situación, ¿cuál fue la escena más difícil en tu vida que te tocó hacer? La escena como actriz, que vos decís, me puse muy nerviosa, muy nerviosa por tal situación en una escena. Te debes haber puesto nerviosa para encarar mucha, ¿no? Obviamente eso le pasa a los actores y más comprometidos, más todavía, porque labura mucho. Pero, ¿hubo alguna escena así que te acordás? Vos saliste en pelotas, ¿no? ¿De qué te reís? No, no era yo, era una doble. Yo salí en pelotas. Era una doble de cuerpo, ¿te acordás? Sí, pero vos no mostraste nada. O sea, ¿nunca saliste en bolas? No, nunca tuve salido en bolas, pero sí tuve una escena así como de cama. ¿Con quién? Con Pacic. ¿Te encamabas con Pacic? ¿Con Salo o con Marrio? Me encamé con los dos a lo largo de mi trayectoria en distintas ficciones. En distintas ficciones. Sí. Y es muy, muy difícil, porque si bien el director en general, imaginate, era Campanella. Con Salo y Campanella, claro. Campanella, imaginate. Campanella, dijo la novia. Saca, viste, es muy, muy... Muy respetuoso Campanella. Sí, ya de parte es muy empático con la situación. A ver, vos podés ser empático todo, pero vos tenés que estar fifando en una cama. En un momento alguien se tiene que mover, alguien le tiene que dar a la matraca, porque si no la escena no se ve. No, de todas maneras, como la cámara tiene que ir, en general, para no mostrar todo en un gran plano, todo el movimiento, entonces, qué sé yo, lo que se hace es como medio coreografía. Entonces, él... Pero vos le... O sea, ¿cómo es? ¿Se juntan los vientres? A Mario. Se apoya uno con el otro. ¿Cómo se hace eso? Cuando hacen... ¿Qué hacen? Como que está entrando... Ay, no, ya me tocó con la porta una vez. Ah. Sí. ¿Y cómo era? Ahí me puse muy nerviosa. Pansazo. Porque era rápido, había que grabar rápido. Sí, no es pansazo, es un problema. ¿Se habla antes eso? Mira, te voy a... Sí, él me dijo, ay, no te preocupes, vos relajate. Sí, claro, la porta. Claro. Y vos cerrá la porta, porque me da vergüenza a mí. ¿Y tenía algo o estaba todo desnudo? No, no, no tenía, tenía un cal... En general se ponen un calzón color piel. Me impresiona más, te digo, prefiero que sean pelotas antes que un calzón. Me da más... ¿Qué hace con eso? No, no, está bien. El color carne. Porque si no, también sentís todo... Bueno, pero por eso, ahí tenés que hacer beso, beso, lengua... Ahí había que hacer beso y yo quedaba de espalda a la cámara, o sea, se veía a mi espalda. O sea, estabas en boobies. Estaba en boobies. O sea, ¿sin nada? No, me habían pegado unas cintas. ¿Unas cintas en los pezones? Sí. No sé por qué de la teta el pezón es lo que menos... ¿Entendés? Como que el resto de la teta parece zona liberada. Con el amamantamiento. Yo me sentía más protegida con la cinta. Sí, la cinta. Como si fueran las pezoneras. Claro, porque estaban los camarógrafos, todo. Claro. ¿Y? Y el plano estaba de atrás y yo estaba como... ¿Cómo se dice? En misionera. Ahorcajadas. Ahorcajadas. Estaba ahorcajadas. La estoy buscando. Con Osvaldo Laporta. En YouTube, la estoy buscando. No, no, no. Seguido acá.